El arcoíris sobre el pantano es una novela de esperanza. Por muy dura que sea la realidad que se está viviendo, ese significa el pantano, la adversidad. Eleva tu mirada al cielo que ahí está el arcoíris de la esperanza. Y para mí uno de los personajes más notables es la profesora, la maestra Carlota. La maestra Carlota que ayuda a integrar a Mario, que tiene capacidades especiales. Entonces se conoce en psicología como la maestra sombra. Esa maestra que lo cobija para que sus compañeros lo acepten y él se integre. Adelante con las preguntas del arcoíris. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Las preguntas no te van a hacer preguntas? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Sobre el séptimo? ¿Sobre el arcoíris? Adelante. Buenos días, Ida. Buenos días. He visto que la novela presenta valores como la esperanza e identidad. ¿Por qué quiso reflejarla en la novela? Porque una sociedad sin valores no avanza. Una sociedad, nosotros, todos en conjunto, ya sea individual o presencial. Si nosotros no avanzamos, déjenme al parámetro. Marcado por una serie de tragedias personales. Ay, ahora no lo puedo callar. Si nosotros no tenemos esperanza, nos quedamos estancados en la situación de tristeza, en la situación de enfermedad. Entonces, la esperanza, ¿cuál es el objetivo de la esperanza? La esperanza nos permite avanzar hacia una mejor situación. Por eso era tan importante para mí ese concepto, ese valor de la esperanza. Excelente pregunta. Gracias. Bueno. El próximo. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo fue el desarrollo de los personajes? Porque, ¿o qué opinas que se habrá inspirado de algo o algo? Bueno, yo estaba en la feria, sí me inspiré en una situación. Y llegó una maestra de una región rural. Me dijo que ella tenía un estudiante que era un genio, pero que no se comunicaba. Que ni tan siquiera la miraba a los ojos cuando ella hablaba. Entonces, yo estaba tan llena de gente que la señora se me fue. Pero yo tengo un sobrino que es maestro en Canadá. Y yo les conté y me dice, ese niño tiene Asperger, que es un leve autismo. Y entonces, yo quise ayudar a todos esos niños con capacidades especiales y a las maestras para inspirarla a que esos niños se integren. Muy buena pregunta también. Que se ve que estudiaron. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Díaz, algunos de los personajes luchan contra la injusticia y la corrupción. Claro. ¿Cómo lograron estos personajes convertirse en voces que reflejan las realidades sociales que quería destacar en la novela? Bueno, hay realidades sociales que nos golpean. Miren, cuando una persona quiere hacer, en el caso de Denise, quiere hacer un negocio, te dicen que tú tienes que tener referencias bancarias, dinero en el banco. Pero es que la persona que necesita un dinero para gestionar no tiene nada de eso. Entonces, por eso es que al final se crea ese gran banco. ¿Cuál es el aval que ponen ellos su palabra? Yo les voy a decir, entre las personas más humildes, más cumple su palabra. Yo manejé un negocio por 25 años y con que la persona firmaba ya se comprometía a parar. Entonces, está esa situación que se supera el personaje con la ayuda de Carlota, porque Carlota es como ese ente de la esperanza. Carlota es una mujer que vive para dar un servicio generoso a todos los que lo rodean. Entonces, ahí están las dos situaciones. La situación no es una enfermedad el autismo, es una condición. Y el problema de Denise, que no encuentra trabajo ni dinero para gestionarse. Buenas. Buenas preguntas también. Gracias. Habla más altito, mi amor. Un poquito más alto. ¿Usted ha conocido a alguien que ha caído en el pantano? Ya que para mí el pantano es como un sentimiento que uno ya no puede dar más. He conocido a muchas personas. Y a veces para salir del pantano no lo puedes hacer solo. Necesitas una mano solidaria que te dé un punto de apoyo para tú salir de esa situación del pantano y caminar sin miedo. Porque esa oscuridad del pantano, de esa situación que nos golpea, siempre nos aterra. Pero cuando sentimos el apoyo de alguien, salimos adelante. Gracias. Muy buena pregunta. Muchas gracias. ¿Usted cree que los lectores tienen diferentes puntos de vista sobre la novela o sobre los diferentes pensamientos? Excelente tu pregunta. Cada lector tiene su perspectiva porque ese lector la compara con su entorno, con el entorno familiar, con el entorno de alguna amistad. Entonces, yo respeto la opinión de cada uno porque cada uno tiene sus circunstancias. Como decía Ortega, hacer el hombre y sus circunstancias. Una persona que tenga una situación económica muy solvente, que tenga salud, tal vez no capte. Lo que va a captar una persona está en el pantano de la adversidad. Está pasando por un problema. Así que cada lector tiene su lectura. Y su comentario, y sus reflexiones, y sus pensamientos, como tú dijiste. Excelente pregunta. ¿Ya se ve? ¿Alsala? ¿Alsala? ¿Alsala, o no, ya se ve? ¿Por qué era la organización de Andrés? No. En un estudio que yo hice, la inspiración vino de la conversación de la fe, pero yo no conocía al muchacho, no le pude preguntar a la profesora. Yo hice una investigación y creé una historia de ficción. Historia de ficción no es mentira. Es una historia que tú creas que tiene verosimilitud. ¿Qué es la verosimilitud que tú creas que es una historia real? Así que con esa pregunta que tú me hiciste, yo alcancé mi objetivo. Crear verosimilitud. Porque la gente piensa que es real. Excelente. Están muy bien preparados, profesora. La felicito. ¿Vas a hacer otra pregunta, mi amor? Gracias. Buenos días, escritora. Le quisiera hacer la pregunta. En el principio y en algunas partes de la novela hablo sobre la corrupción del gobierno. ¿La novela tiene algún mensaje para los gobiernos que son situados para su propio beneficio sin importar la ley de su pueblo? Excelente pregunta. Pero tiene un mensaje para los electores. El gobierno no nos impone nadie. Estamos en democracia. Y tenemos que buscar al gobierno, al presidente y su equipo mejor preparado. Entonces, es una llamada de alerta. Y para que cuando vemos un acto de corrupción, lo denunciemos. Y no participar nunca en un acto de corrupción. Porque en la corrupción se necesitan dos. El que corrompe y el corrompido. Así que hay que visualizar una sociedad sana. Con buenos gobernantes que vamos a escoger nosotros cuando tomemos conciencia de que están ahí porque nosotros lo elegimos. Excelente pregunta. Voy a hacer otra pregunta. ¿Ustedes han tirado en algún otro gobierno o conoce alguno que haya hecho estas malas acciones? Sí. En mis novelas políticas están todas. Pero esas novelas son para niveles más elevados. Si tú eres lector de muchas novelas, puedes leerlo. Porque mi papá no podía, no me ponía límites en la lectura. Porque yo leía las novelas gruesas de él desde los 10 años. Así que sí están. Yo tengo dos trilogías políticas donde recrea los gobiernos. Excelente. Gracias. Bueno. Bueno. Yo tengo una pregunta. ¿Qué personaje cree que tiene el mayor crecimiento o transformación a los brazos de lectores? Porque los lectores pueden tener un personaje, un personaje que tenga mayor crecimiento, pero yo quisiera saber cuál es su opinión. El mayor crecimiento lo tiene Mario. Y para mí, el personaje más destacado es la maestra Carlota. Mario no hubiera conseguido nada de lo que consiguió si no se encuentra con Carlota. Entonces, ahí el destacado y el personaje que más evolucionó, que es Mario. Excelente. Adelante la próxima pregunta. ¿Vas a hacer otro? Ah, bueno, ya terminaste. Ya hiciste tu pregunta. El próximo. A la pregunta. ¿Qué personaje cree que tiene el mayor crecimiento o transformación a lo largo de la historia? Porque cada lector tiene su punto de vista, pero quisiera saberlo. Mario. Mario es el personaje que más evoluciona, pero gracias a la ayuda de la maestra Carlota. entonces el personaje que tú ves el niño abandonado en la calle ¿cómo llega a ser vicepresidente de un banco y después gestiona el banco la financiera del arco iris entonces ahí tú ves el crecimiento del personaje, excelente pregunta ¿cómo no? una otra pregunta ya ¿qué es la noche no dura para siempre? ¿qué es la novela? el arco iris sobre el pantano el arco iris, ah que todavía estamos con el primer grupo bueno, la mujer representa en la novela el arco iris sobre el pantano la lucha contra la adversidad las mujeres cuando tenemos una situación de adversidad, una situación de problema, luchamos por salir adelante, así que ahí tú puedes ver a Carlota a Denis que son personajes fuertes que no se venden no se vencen ni se rinden siguen luchando por conseguir sus objetivos excelente pregunta cuando ya cambien de novela me avisan buenos días buenos días ¿por qué usted decidió narrar la historia desde una perspectiva femenina y qué espera de los lectores masculinos que aprendan de estas experiencias? bueno, yo quise que la narración se enfatizara en las mujeres ¿por qué? porque vivimos en una sociedad que discrimina a las mujeres a las mujeres conseguir algo nos cuesta el doble entonces ahí está Carlota y casi siempre ayudamos a los demás a conseguir sus objetivos entonces es la fortaleza de la novela y en relación a los hombres vemos el personaje de Mario Mario es una inspiración para todo aquel que tiene una condición especial entonces se abarcan los dos géneros por eso te digo no es una novela feminista porque la novela resalta tanto la figura del hombre como de la mujer gracias un momentito que voy a contar profesora estoy en un conversatorio ahora le respondo no es una profesora con una profesora que estaba haciendo algunos pequeños inconvenientes en cuanto a la tecnología no se preocupe que acá yo los oigo divinamente yo les voy a mandar el video editado para que ellos lo puedan ver con sus padres buenos días ¿quién se inspiró para crear el personaje de Mario? ¿de Mario? sí bueno, yo me inspiré en ese niño que me dijo la maestra que era un genio pero que no se comunicaba entonces yo hice una investigación yo entrevisté es muy difícil entrevistar a alguien que tiene autismo pero yo lo hice yo lo hice en una feria la mamá estuvo de acuerdo y el niño estaba feliz de que yo lo entrevistara para hacer una novela así es que ahí hay una mezcla de estudio hay una mezcla de inspiración y de entrevista adelante ¿cómo Mario? ¿cómo Mario llegó a la calle? bueno, Mario llegó a la calle acuérdate que la mamá se fue al hospital a dar a luz pero la mamá muere si entonces él no sabe más de su mamá después la maestra averigua con un padre de familia que es médico y le dicen que la mamá de Mario había muerto entonces la señora como no le pagaban el alquiler los echa a la calle pero mira que aún en esa circunstancia él se encuentra con Rita una niña que todos los días le llevaban algo de comer entonces en las situaciones más difíciles Dios nos envía ángel el ángel de él fue primero Rita y después la maestra Carlota adelante excelente buenos días señora escritora me preguntaba que si alguna parte de la novela tenía que ver con algo de su vida la aportación no no tiene que ver con nada de mi vida pero cuando yo fui a caracterizar a la maestra Carlota tomé parte de lo que representó mi madre mi madre era maestra de primer grado no había IP y a los alumnos de lento aprendizaje se los llevaban en la tardecita para las casas con los padres ellos lo acompañaban y cada hijo de ella le iba enseñando era como tutor porque ella decía que todos los niños que sobresalen pueden ayudar a un niño que tenga problemas de aprendizaje entonces esa maestra negada tuve inspirada en mi madre excelente pregunta bueno este ya los niños del séptimo terminaron con la novela el arcuíris sobre el pantalón ahora viene el odio octavo pero a ver octavo leyó la noche no dura para siempre octavo leyó la noche no dura para siempre perfecto muy buenos días la noche no dura para siempre contiene temas sobre las instituciones públicas que es la periodista de investigación sobre bachiller y el narcotráfico entonces ¿qué le inspiró a hacer una novela con temas de las instituciones públicas y el narcotráfico? bueno estos son uno de los subtemas el subtema del narcotráfico y todo lo que tiene son colaterales el tema principal de la novela si tú lo ves bien es el peligro que corre un periodista investigativo corre un grave peligro y además el otro tema fuerte es cómo se supera la muerte de un hijo entonces esos son los temas que viven los demás son colaterales para formar el universo que ella tuvo que vivir pero cómo ella lidia con la muerte de su hijo y esa novela tiene continuación en solo en la noche se observan las estrellas que la leyó otro grupo yo lo que les recomiendo es que intercambien los libros tú me das este yo te doy este cuando tú me lo regresas yo te regreso el tuyo y así leen la historia la historia excelente escritora debato una pregunta ¿qué relación tiene el título La noche no dura para siempre o el personaje principal es la protagonista Bashira Bashira es la periodista es la periodista que arriesga su vida para sacar a luz las verdades que muchos ocultan como los negocios de la narcopolítica como el negocio miren ustedes de las armas uno de los artículos que ella resalta el título era un arma en la canasta básica ¿qué quiere decir? hay muchas armas en el país y por eso se cometen tantos delitos en cada página tú vas a encontrar una enseñanza y entonces ya te digo intercambien porque les va a encantar la segunda parte solo en la noche se observan las estrellas el título quiero hablarles del título la noche no dura para siempre los problemas no van a durar para siempre la noche no va a durar siempre vas a ver el sol de un nuevo día el cambio de esa situación se leen muy buenos días señor doctora señor escritura mi pregunta es ¿por qué Rubén nunca le dijo a su familia que era narcotraficante? ¿la tu afectación? bueno porque la gente no confiesa esos delitos o sea entre más callado más protegido estás de que las autoridades te aprecien entonces ellos guardan ese silencio miren que en los barrios se ven mucho cometen un delito y todo el mundo guarda silencio entonces ese es el silencio que hace que la situación se prolongue excelente pregunta ¿por qué no? mi pregunta es ¿por qué creo que el negocio muriera? bueno porque mira yo estaba en la feria y estaba haciendo la novela comenzaba esbozado y llegó y llegó una señora que me dice mi hijo murió hace dos meses yo no he salido a ningún lado solo a comprarle su novela yo vi tanta tristeza en la cara de la mujer que yo digo yo tengo que hacer en esta novela como un mensaje de que las personas no se van del todo la muerte no nos separa si recordamos a la persona amada entonces ella va a tener siempre recuerdos de su hijo en su corazón ese fue el motivo muy buenos días señor escritor los personajes están basados en personas reales o sea amigos familiares los personajes son creados yo creo la historia el argumento y de ahí del argumento voy creando los personajes que necesita la historia de la imaginación del del escritor el escritor se imagina cómo puede ser un personaje entonces por eso tú ves diferentes tipos de personajes porque son creados por el escritor hay novelas autobiográficas que sí tienen personajes reales pero esa no esa es una novela de creación excelente otra pregunta ¿cuál de las ya escritas novelas es favorita? Vida de compromiso la historia de mi madre lo que pasa es que se ha ido deteriorando porque no tuvo buen almacenamiento y la novela se ve que está como contaminada así es que pero pronto ellos tendrán que ver qué hacen porque yo no estoy con ese editor y entonces cuando yo tenga la nueva edición yo le aviso a la profesora Rafael esa es una novela que les va a encantar muchas gracias bien buenos días al principio la novela cuenta que Basira perdía a su hijo por un tiroteo usted como mujer ¿cómo se sintió a ver que Basira perdía a su hijo el único hijo que tenía? miren hay muchos casos de madres que la violencia le arrebata a su único hijo esto es un llamado de atención a los delincuentes para que vean porque eso se va regando y después ellos quieren leerla porque no crean que los delincuentes no leen también leen entonces el dolor que ellos ocasionan cuando ellos aprietan el gatillo no saben la tragedia que van a a sumergir a toda una familia entonces es y también mayor precaución nosotros tenemos que cuidarnos el primer círculo de seguridad somos nosotros entonces ahí está cuidarse para no caer en una situación como esa pero se ha dado el caso una vez un chico en la estación de gasolina hijo único lo mató un delincuente para robarle el carro entonces si se da el caso estas son novelas realistas adelante gracias muy buenos días bueno es el mensaje principal que te la comité en el libro sobre la superación personal bueno no importa el problema que tú tengas no va a durar para siempre eso es porque cuando uno está sumergido en un problema mucha gente llega hasta el suicidio piensa que esa situación no se va a resolver no va a pasar por eso se llama la noche no dura para siempre la adversidad no dura para siempre vas a resolverlo de una manera u otra y a veces hay problemas que no tienen solución entonces uno lo deja en la bandeja de Dios él se encarga gracias bueno mi primera novela fue caminos y encuentro esa sí la pueden encontrar pronto pronto porque ya la mandé a hacer yo le avisaré con la profesora Rafaela cuando ya está disponible y si ustedes tienen un libro deteriorado que se les ha puesto feo porque el papel era de mala calidad recuerden siempre que acaben de leer el libro lávense las manos y si tienen gel alcolado después de lavarse las manos pónganse gel alcolado buenos días señora escritora mi pregunta es ¿cuál fue su mayor motivación para crear la novela La Noche de Noche de Noche para siempre? yo creo que mi mayor motivación fue esa señora que me dijo que en dos meses no había salido y que salía por primera vez pero únicamente a comprar mi novela gracias pómalo bueno ya tuve la dificultad para hacer la novela La Noche de Noche de Noche para siempre no y les voy a decir porque yo me preparo yo hago lectura investigación entrevista hago una estructura de la novela y escribo todos los días menos el domingo ahora también estoy tomando el sábado porque ya tengo una cantidad considerable de novelas pero de lunes a viernes yo escribo gracias noveno bueno ya octavo si ya octavo terminó ahora viene noveno solo la noche se observa la gente leímos buenos días la siguiente pregunta es Bachira esperaba su hijo y trasarse con Juan y tener una casi yo no no se enseñó a su hijo presente ya que la novela es la noche Bachira es esencial y segura de ella misma y no tenía ese valor de amar mira lo que pasa es que cuando te pasa una desgracia tú quedas muy afectada pero Bachira tuvo la capacidad de reinventarse y ella volvió a amar porque ella se dio cuenta que amaba Juan entonces esta novela ¿qué significa? la segunda oportunidad de ser feliz porque inclusive en la escena final tú te das cuenta que ella ya recuerda al hijo de otra manera ella sabe que ya el hijo descansa en paz y esa visión que ella tiene es la convicción de que superó la desgracia y entonces se abre un camino aparte de una segunda familia con un hombre que sí la ama y que la va a apoyar siempre ese es el mensaje de la novela y el título solo en la noche se observan las estrellas es que tú en los problemas y en la adversidad fíjate quién están al lado tuyo esas son tus estrellas tus amigos tu familiar pocos no importan pero te alumbrarán el camino para que superes la tristeza del momento porque la noche no dura para siempre y solo en la noche se observan las estrellas entonces conserven esas estrellas porque en un momento de adversidad van a eliminar el camino de ustedes buenos días ¿cuál fue el objetivo a la hora de hacer la novela? continuar la historia unas chicas llegan a la feria y me dicen ay no se casó con el escritor digo yo no soy por intellado yo sentía que el personaje del escritor no era el personaje que podía ayudar a Bachira a salir de esa desgracia entonces ¿qué pasa? que yo ideo como una ruptura porque ella todavía no había superado el gran dolor de la pérdida de su hijo y no se puede reconstruir una vida con los cimientos del dolor del sufrimiento ese es el mensaje se lee buenas mucho gusto buenos días escritoras era por preguntarle que para usted ¿qué significa las nocias solamente se traen en la feria? ya que pues en mi opinión es como decir que sin importar cuántos problemas tengas o alguien tenga hay ciertas personas que se quedan a tu lado apoyándote excelente reflexión ese es el mensaje de la novela te felicito excelente no tengo más nada que añadir conserva esas estrellas que se quedan a tu lado tengo otra pregunta exactamente la novela pudo haber tenido otro final en su opinión no porque yo quería un final de esperanza un final que se uniera al de la noche no dura para siempre y que Bachira en toda su oscuridad levantara la mirada y viera el sol de un nuevo día recuerda que ella decía que la mamá le decía que en la adversidad está la semilla de la felicidad muchas veces nos pasa algo malo y renegamos pero en esa adversidad puede estar la semilla de la felicidad porque Dios escribe recto en renglones torcidos entonces siempre tenemos esperanza yo soy la escritora de la esperanza en mis novelas aunque sea el tema muy duro siempre vas a encontrar esperanza porque no podemos seguir si no tenemos esperanza muchas gracias como no buenos días y quería felicitarla ya que sus novelas como que atrapan al lector y en sí ayudan a las personas a reflexionar sobre sus vidas o sus problemas que tienen en su vida y vivir y mi pregunta sería que ¿cómo usted se dio cuenta que su vocación era ser escritora? por mi profesor de tercer año de español él me hizo amar la literatura y todo aquel que es excelente lector puede escribir entonces yo hiciste una reflexión muy válida es atrapar al lector mire un escritor puede escribir muy bonito pero si no atrapa al lector el joven cierra el libro y dice no escribió para mí el verdadero talento del escritor es atrapar al lector y dejarlo ahí aprisionado abrazado hasta que termine la novela entonces has hecho una excelente reflexión y te felicito gracias buenos días mi pregunta es que hubiera pasado con Bachira si no hubiera conocido a Juan ya que yo digo que hubiera tenido un final muy diferente y que Bachira no hubiera superado a su hijo no exactamente la pregunta tú hiciste la respuesta se necesitaba un personaje como Juan para que ella superara su gran dolor excelente tú hiciste la pregunta y la contestaste muy bien muy bien pensada sin Juan la novela no hubiera tenido ese final ni ella hubiera superado la muerte de su hijo te felicito gracias buenos días escritora mi pregunta es que ¿por qué fue tan difícil para Bachira de hacer su vida después de la muerte de su hijo? es que la muerte de un hijo es lo más duro que puede tener una persona cuando se te muere la mamá te llaman huérfano cuando se te muere el esposo la esposa viuda o viuda pero cuando se te muere un hijo no hay nombre el dolor es tan grande que no han encontrado en español una palabra para decir hay huérfanos hay viudas pero cuando se te muere un hijo no tiene nombre por eso fue tan duro para ello superar ese gran dolor gracias gracias buenos días señores escritoras mi pregunta ¿qué mensaje intenta usted transmitir con la novela Zona en la noche solzar el mensaje es no importa la adversidad que tú estés pasando existe la ley de la compensación y detrás de cada sufrimiento viene una gran alegría pero no puedes llorar eternamente porque las lágrimas no te dejarán ver las estrellas ese es el mensaje bien señor escritora me voy a preguntar ¿usted cree que es necesario que los adolescentes aprendamos a lidiar con los problemas que hay en la novela ¿por qué? porque se preparan para la vida prepararse para la vida no sólo es ir a fiestas ya va es ver cómo el protagonista lidia con una situación de dolor y puede que tú le vites mira ella corría riesgo como periodista investigativa y no quería un escolta porque ella sentía que su privacidad iba a estar afectada entonces en la vida todo tiene consecuencias y es mejor que aprendas por lo que le pasó un personaje y no por lo que te pasó a ti entonces si el estudiante analiza y ve todos los peligros que encierra una imprudencia entonces se puede cuidar mejor aprende en la vida a lidiar con los conflictos porque muchas veces el adolescente no sabe lidiar con los conflictos y el problema se agudiza muy bueno ¿de qué manera la novela contribuye en el valorado cultural juvenil en Panamá porque los hace lectores atrapo al lector a ti comienza a gustarte la lectura porque te sintiste interesada en la historia y de ahora en adelante vas a leer todo lo que llega a tus manos porque ya eres lectora entonces esa es mi contribución hacer que los jóvenes que tienen tantas distracciones tiktok instagram vayan a un libro y si van a un libro su vida cambia porque la lectura es herramienta de formación contigua mientras tú leas tú sigues aprendiendo gracias quisiera saber apasionadamente cuánto tiempo le tomó regresar una novela tan completa como solo en las novelas observan nueve meses la mayoría de las novelas me terminan entre investigación entrevista redactarla revisarla pero yo escribo todos los días hay escritores que dicen este libro en diez años en enero no escribieron porque hacía mucho calor febrero los carnavales marzo la semana santa abril me voy para la playa mayo está lloviendo y van poniéndose pretextos y pretextos y procrastinan y así se termina un libro disciplina constancia buenos días señora escritora quería preguntarle sobre por qué hubo una continuación sobre la novela porque se requería que ella superara el dolor y con el novio anterior no lo iba a hacer por eso yo creé ese final y hice la continuación porque mis novelas siempre van a tener esperanza no los voy a dejar en el conflicto como las personas resuelven y curan sus heridas más profundas y te hace la otra pregunta en qué año publicó su primera novela en el 2000 bueno la hice en el 2000 la publiqué en el 2001 en ese tiempo era muy difícil conseguir una imprenta que te hiciera el libro y fue un peregrinaje pero yo soy de las personas que no se vence que persevera hasta alcanzar el objetivo muchas gracias para usted ¿cuál es el mensaje de la novela? el mensaje de la novela es que aún en la adversidad está la semilla de la felicidad porque existe una ley de la compensación que si tú estás alerta logras encontrar esa compensación y superar el sufrimiento buenos días señor instructora ¿por qué Bajira era tan insegura? porque la vida la había golpeado mucho mira un duelo como la muerte de un hijo te deja rota y cómo haces tú para recobrar la esperanza cómo haces tú para seguir adelante se necesita mucha interés y ella lo logra entonces ahí está el personaje ese miren busquen en mi canal de YouTube Rosmarie Tapia escritora busquen personajes inolvidables cada novela tiene sus personajes inolvidables y le dan un me gusta y se suscriben a mi canal vamos a ver cuántos de ustedes se suscriben Rosmarie Tapia escritora ahí puedes ver el análisis que hago yo de los personajes inolvidables la realidad la realidad circunstante aunque también tengo novelas infantiles tengo novelas políticas pero la realidad es la materia prima donde yo saco el argumento de mis novelas para que ustedes se sientan identificados yo tengo unas mujeres en fuga de mujeres una vista a los casinos y tú dices ay esta reveta se parece a mi tía no sale de los casinos entonces tú vas haciendo asociación y entonces editas muchos problemas porque cada novela lleva su enseñanza buenos días ¿tiene algún otro proyecto a futuro? a futuro a futuro años ¿tiene algún y yo recordé ese niño campesino que cuando la maestra le dijo ¿qué quiere ser cuando estés grande? y él dijo maestro y los chiquitines de los compañeros se burlaron entonces yo dije ¿por qué no regresar a Mongutito y que cumpla el sueño de ser maestra? así es que ya está lista ya estoy esperando el otro año para publicarla ya todo terminado bueno para nosotros ha sido un gran honor y satisfacción que ustedes hayan estado en esta mañana con nosotros, les damos las gracias en nombre del colegio y en nombre de mis personas bueno los chicos se sentían un poco desorientados porque ellos es la primera vez que participan en un conversatorio así que profesora esos inconvenientes no se reflejaron yo le voy a mandar el video y yo la felicito por estar a la vanguardia de la tecnología miren yo en estas semanas tengo varios conversatorios pero si a mi me llaman en los santos en la mañana no puedo ir en la tarde a Colón ni puedo ir en la noche a una universidad entonces de esta manera yo cumplo con todos y esto lo están viendo a nivel global no solo nos ven en Panamá nos ven en el interior en la comarca nos ven en el exterior y ustedes pasan a ser lectores internacionales y van a decir que buenas preguntas hicieron los estudiantes entonces yo estoy encantada con ustedes recuérdense por whatsapp mandarme el nombre del colegio para corregir el nombre del colegio porque quiero que el colegio se resalte porque hay muchos colegios con mucha tecnología pero no tienen ese avance que tiene usted profesora que no dijo que no así es que usted es una mujer como Bachira usted es un personaje que inspira y yo este video lo voy a mandar a los otros profesores para que se atrevan porque de esa manera estos niños la profesora va a tener el enlace que sus padres vean la participación de ustedes que se sientan orgullosos de sus hijos que están muy bien preparados yo tengo un estudiante que cada vez que llega una visita le pone el conversatorio donde él participó dice la mamá este muchacho es tu mejor promotor se inscribió en youtube está pendiente de todas mis programaciones y es lector ya ha mejorado notablemente sus calificaciones así es que yo los felicito a cada uno de ustedes y me encanta que sean así proactivos no podemos quedarnos atrás de la tecnología esta escritora que ustedes ven aquí está tomando varios cursos de inteligencia artificial para la feria yo llevé un GPT personalizado con toda mi información llegaban estudiantes con 20 preguntas otro con 10, otro con 15 yo les daba el enlace y el GPT le contestaba todo en base al conocimiento que yo lo entrené entonces no digamos no a la tecnología es una gran ayuda como les dije yo me sentía mal hoy ustedes me han mejorado porque me han llenado de alegría entonces hasta siempre profesora cada vez que lean un libro mío que tengan la oportunidad de hablar conmigo y háganlo antes del examen ¿por qué? porque si ellos tienen una duda la resuelven ganan buena nota en el examen y se enamoran de la lectura así que de ahora en adelante vamos a hacer eso muchas gracias muchas gracias a usted y bueno la esperamos en otra escuela el día 4 de octubre el día de 4 con mucho gusto profesora a la misma hora muchas gracias a la misma hora cómo no te de email Gracias.